Técnicos de protección civil de Usulután se reunieron en el centro de gobierno de esta ciudad este miércoles 3 de noviembre para recibir lineamientos sobre las nuevas normativas que el Ministerio de Gobernación ha dado para todas sus dependencias. Hablar un poco de eso porque lo que es hacer incidentes en el ámbito de la UCAM, porque últimamente nosotros hemos visto, hemos observado que hay cosas que nos están saliendo y necesitamos integrarnos. Desde el inicio cuando se fue a la reunión, a las capacitaciones, uno de los puntos claves era el trabajo en equipo, el apoyo. Vamos a tener una mano grande para apoyarnos, vamos a tener unos labios hermosos para decir todo, cosas buenas. Mire, la reunión obedece a que ha sido girado por el señor Ministro de Gobernación un memorándum en donde vienen las normas para desempeñarse cada uno de los empleados del Ministerio de Gobernación. Y ustedes saben que la Dirección General de Protección Civil es una dependencia del Ministerio de Gobernación. Hace unos momentos también me reuní con todo el personal para hacerles llegar a cada uno de ellos una copia de estos lineamientos que nos hizo llegar el señor Ministro, don Humberto Centeno Najarro. Y ahora se los voy a comunicar a los delegados de Protección Civil, tanto a los técnicos municipales como a los técnicos departamentales. ¿Hay alguna variación en torno a lo que se venía desarrollando? Mire, básicamente es lo mismo, básicamente. Pero de lo que se trata es de que se atienda bien al público, que se desarrollen las labores que cada uno tiene que desarrollar en una forma, por decir ahora sí, en un 100%. ¿Cuántos delegados tiene Usulután? Mire, por el momento tenemos 14 técnicos municipales, porque hoy ya no se llaman delegados, se llaman técnicos municipales y dos técnicos departamentales. El gobernador de Usulután, Carlos Jacobo Handal, se muestra confiado en que estos lineamientos darán un mejor rendimiento en los empleados de esa cartera de Estado. Mauricio Flores para Centro de Noticias 77.